En un mega operativo denominado Tassio fueron capturados peligrosos delincuentes dedicados a la extorsión. Entre los detenidos está Alia Salomón, quien era enviado por El Niño Guerrero, líder de la banda del Tren de Aragua. Estos sujetos mantenían intimidados a varios comerciantes en Bogotá. Siria Ortiz tiene este reportaje. Un caso de relevancia donde una de estas personas tenía 108 millones en sus cuentas y estas personas al ver esa cuantía lo llevan a un lugar donde lo retienen por más de 20 horas hasta que logran desocuparle todas sus cuentas. Salomón era una persona peligrosa ya que sus integrantes le temían a él porque le cegaba la vía a algunos integrantes por no querer seguir las órdenes de la organización. Se incautó un fusil AK-47 bañado de oro. Estos tres investigadores hacen parte de la operación denominada Tassio, donde cayeron 196 secuestradores y extorsionistas capturados en ciudades como La Guajira, Bogotá, Sucre, Atlántico, entre otras. En este reportaje abordaremos tres procedimientos relevantes del operativo. Primera operación, desarticularon la estructura delincuencial denominada Las Sombras en la ciudad de Bogotá, dedicados al paseo millonario, quienes afectaron por varios meses a algunos ciudadanos. El investigador, quien estuvo tras la pista de estos delincuentes durante un año, narra cómo era su modo delictivo. Una vez salían de partida en estos lugares, abordaban un servicio de taxi, fijaban una ruta, una vez se fijaba la ruta, se detenían de forma violenta, donde otros dos sujetos abordaban este vehículo, doblegan la voluntad de la víctima con armas de fuego o armas blancas, la intención era despojarle sus elementos de valor, dejaban a las personas en lugares deshabitados e inhóspitos, dependiendo de la cuantía que manejara la víctima, pues también ellos toman la determinación a veces de retenerlos hasta por más de 20 horas. Entre las 12 y la 1 de la madrugada sale la víctima de este establecimiento comercial, quien toma un taxi, pero lo que no sabe es que al volante estaba alias Dominic, uno de los conductores de la estructura Las Sombras. Minutos más tarde del recorrido lo abordan más hombres, quienes lo roban, y la suma asciende a los 12 millones de pesos. Llegamos hasta la calle 85 al norte de Bogotá, un lugar muy concurrido por su gran cantidad de bares y restaurantes, el sitio perfecto de la estructura de delincuencia Las Sombras. Ellos se movilizan a este lugar porque acá lo frecuentan personas que tienen elementos de alto valor. Una vez que la persona salía de partir de estos lugares, se dirigía acá a este lugar, que es donde principalmente se parquean los vehículos de servicio público, y ahí era donde las personas encargadas de hacer los arrastres empezaban a ofrecer este servicio, pues para que la persona abordara el taxi, aunque previamente le hacían una perfilación a ver si tenían elementos de gran valor. En una noche podían hacer varios paseos o solo les alcanzaba el tiempo para hacer un paseo millonario. Durante la noche ellos lograban hacer varios paseos millonarios. Si podían actuar de una forma rápida y violenta y segura para ellos, nuevamente retornaban acá a la zona T y recogían más víctimas y se desplazaban hacia el sur de la ciudad. Fueron alrededor de 43 casos, afectaron a 59 personas. Subando todos los robos daría un total de 480 millones de pesos, aproximadamente 118 mil 800 dólares. Hablamos con Denise Kerchen, ciudadano alemán, quien fue una víctima de esta estructura. Se subieron dos chicos, uno con otro, otro, si no, más visible, mucha entre la niña. De hecho sí estaba entendiendo muy rápido qué estaba sucediendo, que se tratara un paseo millonario, algo parecido. Muchas cosas, muchas emociones, mucho susto. Un recuerdo que difícilmente se borrará de su memoria. Y a partir del susto y de golpes en mis costillas, he tenido mucha, mucha suerte realmente que no me ha pasado más físicamente. Esas 10 personas, quienes sabían cuáles podrían ser sus posibles víctimas, llegaron a ser muy agresivos si no obtenían lo que querían. Algunas víctimas oponían resistencia, ellos no se medían su fuerza, podían llegar a intentar aplicar esa asfixia mecánica. Un caso de relevancia donde la víctima, como no tenía dinero en sus cuentas y como no proporcionaba las claves de las mismas, ellos optan por hacerle una asfixia mecánica, lo que le produce a la víctima que ella suelte sus efínteles dentro del vehículo. Deciden dejarla en abandono. Le pedimos a Andrea Arevalo, gerente de CS1 Limitada, una persona experta en seguridad, que analizara el modo selectivo de las sombras. La víctima toma el taxi, como cualquier ciudadano. Más adelante el mismo taxi lo está siguiendo otro vehículo donde se bajan los sujetos. Y al igual que en el caso anterior, efectivamente se suben para hacer el paseo millonario. Ahí lo importante es acorralar a la persona para que de una u otra manera no tenga maneras de salir, de huir y puedan despojarlo de todos sus artículos. Por el delito de secuestro extorsivo agravado, autocalificado agravado, por cierto para delito agravado. Tiene derecho el abogado, si usted no tiene, el Estado le tendrá a uno. Segunda captura de la operación Tassio. Estaban tras la pista de Alias Salomón, un hombre de 30 años de edad, oriundo de Venezuela, temido no solo por la comunidad, sino por las personas que él dirigía. Filtraba gente en las discotecas, integrantes del tren de Aragua, con el fin de conocer las ganancias de esos sitios, para así mismo extorsionar a las personas, para ellos comenzar a establecer su actuar criminal en la venta de subfacientes y extorsiones, para así mismo controlar ellos toda la zona y así tener el poder en esos sitios, en la ciudad de Bogotá. El investigador, quien duró 60 días realizando seguimientos, sin perder su rastro, se dio cuenta que él era un enviado de Alias Niño Guerrero. Se establece acá en Colombia, en el 2018 ingresa de una forma legal, obtiene su permiso de permanencia a través de inmigración, de una forma sigilosa comienza a conocer la ciudad y demás, para ir orientando a sus integrantes bajo la orden de Niño Guerrero, para comenzar a extorsionar a las personas que tienen negocios en lo que es Mariapaz, Bosa y otras localidades de la ciudad. Digamos que el evento se presenta más acá en la esquina, donde llega alguien también con arma de fuego, ataca a las personas, donde efectivamente hay bajas de personas, y ya a nivel de esto es más la pelea de territorio. Esta fue una baja perpetuada en el barrio Mariapaz, ubicada en la localidad de Kennedy. Al parecer fue ordenado por Alias Salomón. Bueno, Salomón es una persona que le da órdenes a sus integrantes de un mismo, personas que le tenían miedo dentro de la organización, porque conocían su capacidad, su capacidad de no pide contra ellos, ya que si ellos hacían algo que fuera en contra de las órdenes de esos integrantes, entonces era una persona temida por ellos mismos. Alias Salomón podía recaudar semanalmente 300 millones de pesos, aproximadamente 74 mil 200 dólares, por esto le gustaba darse sus lujos. Bueno, Salomón lleva un día normal como lo hacía todo el mundo, con su esposa, su hijo, de aproximadamente cuatro años, pagaban arriendo, le gustaba andar en carros de alta gama. Al parecer quería huir, porque sentía que su final llegaría pronto. Hicimos un allanamiento donde lo encontramos junto con su familia, unas maletas listas ya para salir, se le damos convencionando que se iba para España, a cumplir otro rol ya ordenado por la organización. Derecho de indicar a la persona a quien se le va a comunicar su aprehensión. ¿A quién le va a comunicar la aprehensión? ¿Su captura? A mi esposa. A su esposa que está en el momento de la captura. ¿Listo? Sí, señor. Ya tú sabes, todo lo que pasa en el ***, tú a esas mujeres tuyos, si quieres métete para dentro del hotel, roban así el recepcionista a punto de culo, agarra y sube como que si fueras a *** con una colombiana de esa fea. Tercera captura de la operación Tassio. Esta vez se trata de alias Camba, quien delinquía en el departamento de La Guajira. Se hacía pasar por un guayú, pero era integrante del clan del Golfo. ¿El qué hacía o qué rol tenía dentro de esta organización criminal? Era el encargado de custodiar armas de fuego del largo alcance de la organización como tal. Hay algo especial, digamos que en este caso, porque se incautó un fusil AK-47 bañado de oro, que era de la cabecilla de la organización armada, conocido como alias Mario. ¿En promedio se sabe cuánto podría estar costando ese fusil? Como 70 millones de pesos. Se dedicaba a la extorsión. Al mes lograban recaudar 1.500 millones de pesos, aproximadamente 370.300 dólares. También se dedican al tráfico de dos milícitas. Alias Camba manifestó en la captura no hablar español. Uno de los funcionarios de la policía manejaba el idioma guayunaiki para poder realizar el procedimiento. Ya hay mago, se han estado en el sentido de la hora de la policía. 12 delincuentes desviadados y no les importaba nada. Primero, alias Salomón, una persona que intentó huir con su hijo de 4 años y su esposa. Segundo, la estructura delincuencial a las sombras. Esa es la segunda desarticulación. Tercero, alias Camba. Fungía ser un criador de chivos en la Guajira, pero era un importante brazo del Clan del Golfo. Fungía ser un criador de chivos en la Guajira,